Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores, para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5, recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado, también rifaremos para el segundo y tercer lugar una consola Xbox versión X y una Xbox versión S, puedes participar realizando los pasos anteriores, pero comentando Xbox Series X o versión S. Participa en este nuevo y mega sorteo, recibiendo a las consolas de nueva generación que el canal te estará regalando, dejemos unos links para que puedas ver las metodologías de otros sorteos del canal, participa y mucha suerte a todos. Participa en relevanza. Fiu ¿Quiza? Tal vez no lo hice. Fiu. T Type en el momento deuve con G Avatar. Antes de делает, College Sonic Jr Hablan. wants cuando llegaste a este mapa. Sentir hay se sentir. nichtarms, Simple no brakes, sino inc ven栄rarse depol climbedante una mensa, acReg Korea. ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no esto. ¡Ahora acabará con todo! ¡Fue la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar! ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella oración fue que me confié. ¡Esta vez me dejé utilizando mi última transformación! Bueno, ya no lo hicieron. ¡Esta vez te veo una demostración de mi nuevo poder! ¡Resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible! ¡Puede que te hayas vuelto aún más poderoso! ¿Pero no te has puesto a pensar que yo también me volví más fuerte? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡No! Bueno, lamento la larga espelda. Veamos. Estoy listo para comenzar mi venganza. ¡Eso fue increíble! ¡Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia! ¡Doño, pero resisto! ¡Patranias! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Hasolded! ¡Hasolded! Y, no hola, eres Giantask! Participa y mucha suerte a todos Por mi voluntad, esto terminará Nada como un buen desafío Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión Esta vez pelearé utilizando mi última transformación ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡No hay forma de ganar! La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre Creo que Vegito suena bien Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar ¡Fusión! ¡Qué injusto! ¡Suficientes palabras! ¡A perear! ¡Ah! ¡Waaah! ¡Hahahahaha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! PAS HUONG Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Acabemos por esto! Esto ya no es divertido. Esto ya no es triste. Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. ¿Fue mi error? No. 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 orgulloso este orgullo será tu perdición para ser sincero yo tampoco estoy muy satisfecho porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses y 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 si no me equivoco vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso ultra instinto que poder tan destructivo tiene me doy cuenta que vegeta incremento mucho sus poderes y 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 ¿Qué pasa? No luces a tu techo ¡Grandioso! ¡Continúa así! ¡Cakaroto! Solo en mis sueños te le haría contra ti en un lugar como este La verdad me emociona mucho esta pelea Se te olvida que siempre estoy listo ¡Ya! ¡Hazlo, Cakaroto! ¡Ja! ¡Y no pienso limitarme! ¡Ja! 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 ¡ La justicia no se servirá sola. Tomen su merecido. Seguramente podrán derrotarlo. Me faltó alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Victoria total. Me siento como poseído. ¡Suscríbete! Gracias. Ponlo en mi cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡Muy bien! Esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¡Ahora ya los verás! ¡Ahora ya los verás! ¡Ahora ya los verás! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡ shot! ¡¡alympia! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$!!! ¡Impresionante, Vegeta! No puedo creer lo fuerte que te has vuelto. Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades. ¡Vegeta! ¡No! ¡Vegeta! 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 ¿Qué es ese? ¿Qué clase de aquí es ese? ¡No te confíes, Kakaroto! Lo más seguro es que haya obtenido la forma original de un Saiyajin. ¡Vegeta! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, el golpe final. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Haaaaa! ¡Ah! Subtitulado por Camorga ¡No! 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 Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale el que estés preparado. ¡No! ¡No! ¡Eso sigue! ¡Envío! Eso es todo, naturalmente La basura siempre seguirá siendo basura Puede que sea alguien arrogante Pero eso es justamente parte De mi orgullo como príncipe Saiyajin Ese gusano, insolente aún sigue con vida No puede ser Tienes poderes limitados No puede ser ¡Seketa! Te ves más confiado que la última vez. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, Vegeta. Soy mucho más fuerte que tú. Dudo mucho que pierda. Después de todo, siempre arreglamos las cosas con los puños. ¡Se te olvida que siempre estoy listo! ¡Ni se te ocurra meterte en esto! ¡Te juro que no respondo! ¡Seketa! ¡Sai, Kua! ¡Freezer! Es imposible que alguien tan bueno como tú permita que la ira lo domine y si así fuera no te serviría de nada. ¿No sabías que al tratarse de una venganza las reglas terminan por olvidarse? Acostumbo entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte. Pero contigo es una sensación muy diferente. Además de que ya se tomaron la molestia de revivirte, te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Vaya belleta, ahora me doy cuenta que tú también te has vuelto más fuerte. ¡Estamos secos! ¡A ver si dejan de estar jugando! ¡No sabemos de lo que es capaz este equipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabaré con este secreto! ¡Esto no es final! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto no! ¡Mani! ¡Vegueta, no era necesario que lo mataras! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ahora tienes poderes ilimitados! ¡Ya! ¡Aaah! ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Suscríbete al canal! 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 No juegues con mi paciencia. ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! ¡Mucho mejor! Algunos espíritus están condenados al fuego. La eternidad está más allá de tu alcance. Suficientes palabras a perear. ¡Mucho mejor! 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 Entre la vida y la muerte yace la inmortalidad. Algunas cosas deben permanecer enterradas. Los eones pasan como días. Estrellas. Estrellas moribundas. Eso es el cielo. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apenas sentí eso! ¡Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear! ¡Gracias! 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 Si quieres causar daño, sólo observa y aprende. ¡Gracias! 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 ¡Miserable! ¡Solamente está jugando! ¡Tómetela rápido! ¡Qué extraño! Al parecer Kakaroto está demasiado tranquilo. ¡Gracias! 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 Sólo estás jugando contigo. Has incrementado tus poderes y tu velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Qué significa que tú puedes? 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 La muerte es sólo el principio ¿Qué significa que tú puedes? 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 ¡Qué significa que tú puedes? ¿Qué significa que tú puedes? ¿Te has dado cuenta de qué nivel son mis poderes, Goku? Sí. Pero este no es todo el poder que tengo ahora que mi cuerpo es perfecto. O sea, no volveré a caer en la misma trama, ya que si lo vuelves a hacer, desgastarás tus energías y esto se convertirá en una pelea muy aburrida ¡Ya lo sé! ¿Lo dices en serio? ¡Ah, ah, ah! Debo admitir que he perdido algo de mi energía mientras estábamos jugando Aunque hay pocas posibilidades de que me ganes y usas tus poderes al máximo, pero la situación podría empeorar Yo quiero que esta pelea sea mucho más divertida, más emocionante, que sea la mejor que hayas tenido ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Vegeta... No malinterpretes esto Kakaroto, pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto. Soy el único que puede derrotarlo. Ese sujeto tiene una fuerza increíble. Te recomiendo que te prepares. Sí, lo sé. Tal vez seas más fuerte que antes. Aún así, nunca serás rival para mí. Interesante. Parece que el entrenamiento hizo que tuviera una gran diferencia entre ellos. Que vuelvas a la luz. ¡Vamos! 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 ¡Pero jefilo! ¡Estoy enfermo! ¡Gracias! ¡Pero te enviedes a la tarde! ¡Aguere! Hay que continuar con el entrenamiento Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie Ya verás que lo encontraré personalmente y lo mataré para demostrarte que soy el mejor No quiero que te pierdas el mismo Entre más pelea un Saiyajin más fuerte se vuelve Esa es la evolución Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegetta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Esplandor! ¡Esplandor! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Hola, por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta Mientras estás en ventajas ¡Ahhh! 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 Cantarmonos ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Debe ser! Señor Beats, ¿tiene alguna observación? Aquí viene. ¡Debe ser! ¡Gracias! 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 ¡Vegeta! ¿Qué? ¡Ni se te ocurra volver! ¡Gracias! 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 ¡Game Tito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Una estrategia muy eficaz! ¡Doc! ¡Slipped! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin, Vegeta! ¿Por qué? ¿Por qué insistes con eso? ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar, Vegeta! Ahora viene la destrucción. ¡Vegeta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡No! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Se siente bien hasta ahora! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¿Quieres tomar lo que tienes? Apenas sentí eso. Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear. Un ejercicio agotador. Puedes intentarlo, pero me temo que quedarás bastante decepcionado. ¡Vamos! ¡Deja que fluya! ¡Suscríbete al canal! Suficientes palabras. ¡A pelear! Pues ni a dudar. Creo que necesito ser más duro contigo. ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! Gracias por ver el video. 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 No habrá vuelta atrás. Luchen o sean olvidados. Ahora veamos. Y puedes igualar mi velocidad. El honor no lo salvará. No. Seguramente. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. No. 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 ¡Nos sigo de DRAGON! Esto se terminó. Me llamo Broly. Los Saiyajin son seres muy interesantes. ¡Nos sigo de DRAGON! ¡Nos sigo de DRAGON! ¡Imposible! ¡Nos sigo de DRAGON! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nos sigo de DRAGON! ¡Nos sigo de DRAGON! ¡Nos sigo de DRAGON! ¡Nos sigo de DRAGON! Pero... ¿Qué... ¿Qué significa todo esto? Si... Sí... ¡Ay, yo no diio ada toda! ¡Nos sigo! ¡Esucha! ¡Que de ahí estáa! ¡Ya! Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¡Suscríbete al canal! 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 La culpa dará lugar a la agonía ¿Qué cosa? ¡Imposible! No hay perdón ¿Tiene un ki muy poderoso? ¡Imposible! 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 Quizás tengan razón, esto se está poniendo muy grave ¡No! Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte ¡Me duele! ¡Me doy cuenta de que me has hecho pedazos! ¡Me duele! 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 ¡Te regalo mi dolor! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Aco! ¡Me duele! Eres un miserable No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Envíenos a su final Este es mi nivel favorito, lo llamo Super Saiyajin Fase 3 Perdón por hacernos esperar, me toma tiempo llegar a él Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro No 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 ¡Ahhh! 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 Aún no he acabado mi trabajo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino. Supuse que si usaba mi ki no te haría daño en lo absoluto, pero veo que tampoco lo logré haciendo un golpe normal. Creo que tendré que buscar otro método. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Miembro a miembro Los haré pedazos Al alcance de mis garras Yo te enseñaré lo que es un monstruo ¡Cállate! 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 ¡A toda marcha! Pensamos igual, Invocador ¡Esto es lo mínimo que puedo hacer! No, imposible Gohan ha incrementado sus poderes, pero por más que lo intente, no podrá ganarle Veo la sabiduría en eso, extraño a los míos ¡No! 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 ¿Qué está en ese mundo? ¡No! ¡A pelear! ¡No! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Es un ki muy poderoso No sé de quién se trate Podría ser un nuevo enemigo Esperamos nuestro momento La batalla se acerca La cicatriz de Cristal está llorando Y algo diferente No puede ser Su cara cambiada Siempre mi hijo Skar 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 No puede ser 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 Si peleas siempre De esa forma Será difícil Que algún enemigo De otro universo Te supere No puede ser 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 Pasada en la obra original de Akira Toriyama. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, ponlo en mi cuenta ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora ustedes verán conmigo! No. ¡ счamos míos! ¡Gracias! Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ciclo de la vida y la muerte continuo. Nosotros viviremos, ellos morirán. ¡Suscríbete al canal! 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 Por la gracia divina, allá voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ayuda! No juegues con mi paciencia. ¡Mucho mejor! Ahora corre la sangre y me siento listo. Algunos espíritus están condenados al fuego. La eternidad está más allá de tu alcance. ¡Suficientes palabras a perear! Un abrazo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Acabemos con esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto ya no es divertido. ¡Es triste! Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. ¡Fue mi error! Hay que continuar con el entrenamiento En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie Ya verás que lo encontraré personalmente y lo mataré para demostrarte que soy el mejor No quiero que te metas en esto Entre más pelea un Saiyajin más fuerte se vuelve, esa es la evolución Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo ¡Suscríbete! ¿Valió la pena esperar con tanta paciencia? ¡Suscríbete! 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 ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegetta! ¡Suscríbete! 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 Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Oiga por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Señor Bills, ¿tiene alguna observación? Aquí Bills. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Imposible! 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 ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¡Ah! 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 ¡Luchen! ¡Cambiaremos el curso de la batalla! ¡Aquí de salvador! ¡No! 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 ¡No sean olvidados! ¡El honor no los salvará! ¡Gracias! 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 ¡Quiebrense y caigan! ¡Encéñenles a temernos! ¡Sembremos las semillas del conflicto! ¡Esto no es una simple masacre! ¡Selice y caigan! ¡Si se leite de ese atalante! ¡Selice y caigan! ¡Incroyante y caigan! ¡Encroyante! ¡Selice y caigan! ¡Vamos! ¡Eyается! ¡Es un sueño! ¡Alguna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La única manera de ganar esta batalla es rendirse o morir. ¡Por favor, párate y pelea! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta pelea es extraordinaria. Anda, asustame, no tienes el corazón para hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún tienes poderes ilimitados! ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? No tendré ningún problema en matarte. Soy el mismo demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu seras el primero en morir mas dale que estes preparado. Y ahora, el golpe final. Y ahora, el golpe final se despegue. Y ahora, el golpe final se despegue. Y ahora, el golpe final se despegue. El golpe final se despegue. Y ahora, el golpe final se despegue. Y ahora, el golpe final se despegue. Y ahora, el golpe final se despegue. El golpe final se despegue.